Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a Peinados por Leonaín Ahora como siempre les traigo un peinado que está muy práctico y muy fácil de hacer así que comenzamos Principalmente vamos a humedecer todo el cabello y lo vamos a cepillar muy bien para liberarlo como siempre de todos los nudos Para que se nos haga más fácil de manejar Así que cuando ya lo tenemos muy bien cepillado de la parte izquierda de la oreja vamos a tomar un mechón que puede ser del tamaño de dos dedos o un dedo de ancho Y simplemente vamos a hacer una extensión, vamos a hacer una trenza francesa, una trenza normal de tres cabos sin agregarle nada de cabello Solamente el mechón lo vamos a trenzar así como yo lo estoy haciendo desde el inicio hasta la punta Al final solamente le vamos a agregar una liga que puede ser del color que ustedes tengan a la mano, el color que ustedes prefieran Porque no se nos va a ver Y así como vamos a hacer esta trenza sencilla vamos a hacer dos más Arriba de esta vamos a tomar el segundo mechón que va a ser nuestro segundo eslabón o nuestra segunda trenza Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anterior Sin agregarle nada más de cabello solamente este mechón lo vamos a trenzar hasta el final Y una vez que terminamos la número 2 vamos a hacer lo mismo Una tercera trenza que esta también va a ser de la parte de arriba enseguida de la número 2 Cuando ya tenemos terminadas las tres trenzas vamos a continuar haciendo el peinado Y continuamos del lado derecho Aquí a cuatro dedos de ancho hacia arriba de la cabeza de la parte de la oreja O puede ser del alto de la ceja vamos a tomar otra extensión de cabello Y vamos a empezar a trenzar Pero aquí cuando vamos trenzando normal del lado izquierdo vamos a ir agregando cabello Así como yo lo hice aquí A este mechón le vamos a agregar un pequeño extensión Aquí vamos a trenzar normalmente de la parte derecha o de la parte de abajo Solamente vamos a ir agregando cabello de la parte izquierda o de la parte de arriba Así como yo lo estoy haciendo Lo vamos a ir trenzando o haciéndole una forma de curva Y cuando vamos trenzando poco a poco Del lado de abajo lo vamos a ir peliscando Para irle dando una forma como más ancha a la trenza Para que se nos mire como una trenza montada más bonita más ancha Y luego lo vamos a ir agregando más cabello poco a poco Vamos agregando pequeñas extensiones para que nos quede más definida o más bonita Igual no tiene que quedar perfecto para que se nos mide bien Nos va a quedar muy bien siempre A como a ustedes les quede Y cuando llegamos aquí a esta área A la mitad de la cabeza Vamos a agregar justamente las trenzas que teníamos ya trenzadas del lado izquierdo Trenzamos una vez más Y vamos agregando una por una Siempre las vamos a agregar del lado izquierdo de la trenza Cuando ya hemos trenzado un poco más Continuamos peliscando Y esta trenza la vamos a llevar hasta el final Aquí ya no vamos a agregar más cabello Simplemente vamos a trenzar Ponemos una liga del color que tengamos Y comenzamos a peliscarla de los lados Aquí si la vamos a peliscar Del lado izquierdo y del lado derecho Luego acomodamos un poco para que nos quede más bonita Vamos a decorarla con lo que tengamos a la mano Para que se nos mire más bonito el peinado Y esto fue todo Así que espero les haya gustado Una trenza muy fácil de hacerla Muy sencilla Y muy práctica Así que espero les guste Y los veo en el próximo video Muchas gracias a todos por su apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!